Recuerdo que sabes que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te diré que yo me enamoré De tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Toma esta canción que lleva, alma, corazón y vida Es el rico si de nada más te doy Como no tengo fortuna, es el rico santo fresco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo que sabes que yo te conocí Recuerdo que era tarde pero no recuerdo ni cuando te vi Pero si te diré que yo me enamoré De tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Toma esta canción que lleva, alma, corazón y vida Es el rico si de nada más te doy Como no tengo fortuna, es el rico santo fresco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti